Música Nuestro colegio desarrolla valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, el esfuerzo, entendido como una actitud positiva para el logro de metas. En el año 2019, nuestro colegio analizó los resultados de dominio lector, que eran muy bajos. Teníamos un tercer año con un 40% de logro, un primer año básico con un 49% de logro. Como equipo reflexionamos y llegamos a la conclusión de que nos faltaban metodologías institucionales. Así fue como surgió nuestra comunidad de aprendizaje, con la cual realizamos un trabajo relacionado con lectoescritura, articulación en los niveles de prebásica, empezando en prekínder, hasta segundo año básico. Esto nos permitió crecer profesionalmente y obtener mejores resultados con nuestros estudiantes. Empezaron los niños de primero, que se supone que empiezan a leer ahí, los apoderados esperábamos como lo típico, el filabario, el mame mimo, mu mima, mame mima. Y no, fue algo como completamente diferente, donde empezaron a enseñarle a los niños como algo muy lúdico. Entonces empezaron con canciones, con cuentos, con personajes que ellos reconocían y fueron como integrando todo ese proceso para que los niños no solamente leyeran como lo típico de corrido, sino que leyeran, escribieran adicional a eso, se entendiera qué se dice. Todos podíamos jugar y mientras que veníamos leyendo. Y así aprendo más rápido y voy avanzando. Nuestra comunidad de aprendizaje ha contribuido primeramente a la reactivación del proceso de la lectoescritura. Y nosotros lo podemos percibir a través de los altos logros que tuvimos en la última evaluación que hicimos el año 2022, donde el 93% de nuestros estudiantes de primero básico alcanzan los niveles esperados justamente para el nivel que cursa. Hoy día vamos a comenzar nuestra velocidad de denominación. Quiero saber, ¿quién de ustedes me puede decir qué es la velocidad de denominación? Para dormir más rápido y para leer más rápido. Perfecto. Esta dinámica tiene todo lo que es el conocimiento de las habilidades cognitivas también, que es la memoria, la concentración, la atención y todo eso también nos aporta para facilitar este proceso. La rutina del conocimiento del alfabeto es un predictor de la lectura y nosotros buscamos que ellos puedan reconocer el nombre de la letra, puedan reconocer alguna imagen asociada y después identifiquen el sonido, que las puedan conocer de la A a la Z, porque nos pasaba de que, por ejemplo, un niño que tenía un nombre con la X, por ejemplo, no llegábamos nunca al nombre del niño. Entonces no era capaz de poder relacionar la letra con su nombre, que es lo más básico. En el ámbito de la lectura y la escritura es mucho más fácil decirle el nombre de la letra al niño y él automáticamente lo reconoce. ¡Aplauso para ustedes! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Desafío para el primero B! ¿Qué letra es esta? ¡N! ¿Qué letra es esta? ¡N! ¿Estás preparada, Amanda? ¡Sí! ¡Contémosle a Amanda! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Depósito! ¡Guitarras! ¡Golocinas! No solamente enseñamos a decodificar palabras por un lado o por otro, sino como trabajamos las conciencias léxicas, ellos sabían cómo se conformaba una oración, ¿cierto? Entonces esto permitió que los niños no solamente aprendieran a leer, sino que también tuvieran una calidad lectora para su edad. La reflexión que estamos llevando hoy día es una reflexión que es bastante acabada. El realizar esta comunidad de aprendizaje ha permitido que en primera instancia, cuando recién mirábamos, antiguamente, el 2019, los resultados los mirábamos y tomábamos determinaciones, pero a partir de lo que pensábamos, sin tener una reflexión más allá con los datos. Hemos desarrollado una capacidad profesional dentro de equipos, que es justamente relevamos los datos, los analizamos y tomamos decisiones a partir de ellos. Estamos revisando todos los días el abecedario y los niños repiten, pero me da la impresión de que no reconocen algunas letras. Entonces quería saber qué podríamos hacer, qué otra estrategia o actividad pudiéramos hacer para mejorar esa condición y que yo esté segura de que los niños están aprendiendo el abecedario como corresponde. Nosotros, por ejemplo, Carolina, en Prebásica, en Kinder, estamos usando la ruleta del abecedario. Se proyecta esta ruleta de colores con todas las letras del abecedario, se proyecta la pantalla, en este caso el televisor, gira la ruleta y en algún momento se pone un stop, que lo puede decir, en este caso nosotros lo decimos stop, lo puede decir un niño también, y queda la flechita fija en una letra. Pero tampoco te da la seguridad de que el niño reconozca la letra y todo lo demás. Entonces ahí nosotros también le pedimos, por ejemplo, a los otros niños, ¿tú le podrías decir qué letra es esa? O con esa letra empieza la palabra naranja, por ejemplo, si sale la N. Oye, Nilsa, y aún así el niño no aprende, es bueno que nosotros le digamos y le enseñemos la letra de nuevo. La estrategia, digamos, es diversificar los recursos, ¿ya? O sea, utilicemos todas las ideas que tengamos, todos los recursos, como para seguir con el aprendizaje y tener logros en ese aprendizaje. Y lo interesante es que estas decisiones no solamente van arraigadas a ese dato, sino que también es a partir de la construcción del saber pedagógico que se da dentro de las aulas, en vinculación con teoría que vamos revisando y que nos vamos autocapacitando entre todas, porque nos permite hacer estrategias institucionales. También nos ha ayudado a tener niveles de logro. Es la asesoría que nos dan desde el servicio local Gabriela Mistral. En las escuelas públicas estamos haciendo cosas que son bastante interesantes. Hoy día nuestro desafío es reactivar todos los aprendizajes que tienen que ver con el área de matemática. Estamos en esa mirada, revisando la trayectoria curricular y poniendo énfasis en los niveles. Estamos bastante contentos con los resultados, pero también con todo un desafío por delante que va siempre en esta mirada de la reactivación del aprendizaje.